Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es ToyMasNet Y aquí vamos a hablar en esta noticia de un rumor, vale, lo quiero dejar claro, es un rumor Pero me ha parecido muy interesante sobre la nueva Playstation 5 Sobre la Playstation 5, y es que lanzará una consola modular Bueno, en cada sitio ponen una cosa, en unas ponen que será un lector externo, en otras ponen que será modular, etc Pero, básicamente lo que intentan decir es que lanzarán una consola sin lector Pero a la que se le podrá introducir un lector Un poquito como los ordenadores antiguos que solían traer por delante puertos de bahía para que pudieras meter lectores De momento no hay mucha información de este tema, no es seguro lo que va a ser, ni lo que va a salir Pero quería simplemente analizar un poco las ideas, vale Lo primero que se comenta, o lo primero que se comentan algunos rumores, es que va a ser una consola externa Que pues a lo mejor va con conexión USB, y tú directamente puedes conectarlo a la consola Me imagino que en caso de ser un lector externo que vaya por USB, también se podría usar en las consolas digitales que han salido a día de hoy Por lo cual, eso sería una idea interesante para la gente que ahora mismo tiene una consola digital Y le gustaría jugar a juegos físicos, realmente sería una muy buena noticia Y seguramente no influiría demasiado en el juego, porque como la mayoría de los juegos generalmente se instalan en la consola No habría problemas de tiempos de carga, ni cosas así Así que sería una idea interesante Luego la otra idea que ha salido Es que simplemente el dispositivo, el lector, iría en la consola Pero llevaría una especie como de bahía, que estaría como cerrada O como simplemente con un embellecedor El cual se podría retirar y se le podría encajar al lector Muy fácil y muy sencillo Que es otra idea que también me ha gustado bastante ¿Qué pasaría si este producto saliese? Las consolas serían todas digitales, entre comillas Porque podrías introducir cuando quisieras un lector A simple vista quedaría como si el lector viniera con la consola No debería de tener por qué notarse que el lector es separado En caso de que sea modular, en caso de que sea externo, pues obviamente se verá Quizás sea solamente un complemento Que podría ser para las versiones digitales Es otra opción De hecho, sería interesante que sacaran este producto Para que la gente que quiera jugar a juegos físicos Pero sabiendo que no hay demasiadas consolas ahora mismo Pues comprando un lector de este tipo podría conectar a las consolas digitales Y eso también aumentaría la venta de consolas digitales Pensad que esto prácticamente volvería una consola digital física O sea, ni más ni menos Pero en cualquier caso debería de quedar directamente con un embellecedor Debería de poder quitarse fácilmente, meter el lector Y simplemente sería encajarlo y quedaría bien En caso, como ya digo, de que estos rumores fueran ciertos Esto podría significar que En caso de que no fuera un lector externo para las consolas digitales que tenemos ahora Que todas las consolas salieran así Esto permitiría que no hubiera una división de fabricación de consolas Ahora, por ejemplo, hay consolas digitales y no hay consolas con lector Porque las que más se compran son las de lector Pero de esta manera esto no pasaría Todas las consolas serían iguales Cualquier consola podría ser tanto digital como de lector a la vez Sin ningún tipo de problema Así que todo el mundo podría directamente comprar las consolas que hay disponibles Porque únicamente habría un modelo Que, curiosamente, es gracioso Pero sería de los dos A mí, sinceramente, me parece una muy buena idea Una idea muy interesante Veremos en qué queda Porque luego lo que pase De hecho, hace ya tiempo que yo pensaba que me hubiera gustado Que Nintendo Switch hubiera lanzado una especie como de adaptador Para poder jugar a los juegos de la Nintendo DS y 3DS en la propia Switch Lamentablemente es algo que nunca pasó Si Sony hiciera algo así sería muy interesante Porque es algo que no te quita opciones Tú podrías tener una consola física o una consola digital Sin que te quitase ninguna opción Pero además, en caso de que tengas una consola digital Porque hoy te interesa una consola digital Porque quieras ya la consola Pues más adelante podría ser una consola física O en caso de que, por ejemplo Tú compraras una consola de estas Y le compras el lector y se lo pusieras Y en el futuro ya no te interesara Porque solo juegas online Pues podría ser una consola directamente digital También qué opción tiene O qué ventaja tiene que también es muy muy buena En el caso de que se rompa el lector Directamente nosotros podríamos pedir un lector Podríamos quitarlo, ponerlo Como si fuese... Es muy fácil Como si fuese directamente un dispositivo Un pendrive o algo así O sea, simplemente sería sacarle y volver a ponerlo Tanto en una opción como en la otra Y ya nos ahorraríamos Lo que es enviar la... Lo que sería la garantía En caso de que no tenga O la reparación El coste de la reparación Los envíos Bueno, ahorrarías un montón de problemas Obviamente no puedes modularizar toda la consola Pero cosas como el lector Sí que se pueden preparar Para que sean modulables De hecho los lectores de los portátiles Tienen una opción muy sencilla para sacarlos Y como lo ves Hay una especie de conexión detrás Que si lo vuelves a introducir Automáticamente queda enganchado Y queda conectado Esto podría ser algo interesante Como ya digo Aún no sabemos qué es Podría ser un lector externo USB Podría ser también Un lector que sería modular Que se podría encajar en la consola Quitándole algún decorativo Para mí las dos son ideas fantásticas Creo que De hecho se podrían hacer las dos Prácticamente Porque si ya tienes un lector externo Puedes coger una caja con USB Y ponerlo directamente por USB Podrías volver todas las consolas digitales físicas De una manera muy simple Muy interesante Incluso te digo una cosa Si saliera en controladores para PC y fuera USB También podrías Utilizarla en un ordenador Que también sería una idea interesante Pero bueno Tampoco vamos a pedir tanto Pero sí que es verdad Que sería una opción fantástica Y además No repercutiría en ningún tipo En la velocidad ni en nada Porque al final Los juegos se instalan Directo de la consola Ya sabéis que en muchos casos El tema del tener el juego en físico No es para usarlo O para correr el juego Directamente con el CD Sino simplemente Para usarlo como llave Para verificar Que tienes ese juego Que no te la prestan amigos Las instalas y se las devuelto Para verificar que tienes ese juego Y luego utilizarlo Así que nada Esto es como ya he dicho Solo un rumor No os lo toméis en serio Puede que sea algo Puede que no sea nada Puede que saliera todo Como siempre pasa O como pasa muchas veces De algún tipo De algún documento Que han encontrado Simplemente De los que crean A veces pues Con diferentes opciones O con diferentes ideas Pero bueno Me ha gustado la idea Así que la he querido compartir Esto ha sido todo Esto de Bassnet Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta otra